Culleta 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 Kemp Culleta Kemp Sonó mejor que de Bajayna 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 le manda un beso grande a Moria Le mandamos un beso a Moria A Morita me la encontré en punta de... Mi pregunta era que no sabía si seguía Y después me aclaró que seguí Pero algunos días El año pasado estuvo todo el año Desde que empezó fuimos las que estuvimos ahí Imponiendo términos Ahora estoy menos Porque más como rotativo No tengo ni idea Qué lindo Con tanta mujer comandada por Moria A mí me encantan las mujeres Yo me siento muy... Me llevo muy bien con ellas Es muy cálida, es muy maternal Muy amorosa Pero bueno, para mí fue una sorpresa Imagínate Moria te inspira un poco de... Sí, sí, sí Respeto y decís No sabés cómo va a salir Y sin embargo Nos llevamos muy bien Es un amor Y con el resto también nos llevamos muy bien Yo tengo mis preferidas Que son las que veníamos de mayo del año pasado Que son como el grupo de siempre ¿Quién es? Nora Nora, Caro Papaleo Después se sumó... Bueno, Mica Mica es que es amorosa Yo sé que en el bailando es tremenda Pero... Pero ahí está bien Conmigo es divina Qué sé yo Es una pendeja divina También pasa eso, ¿no? Es muy personal Vos te podés llevar bien conmigo y... No, ella está... Cuando a alguien le cae mal A la amiga ¡Bum! Sí, tiene pinta así de... Fuiste Pero pará, flaca No te pelés Una mina copada No No me cae bien Es de piel Y ya está Sí, Juli, ahora que estás rotando Quiere decir que estás un día, dos días No, voy dos veces por semana ninguna rotación Vos dos días fijos Ah, bueno, bueno Porque, ¿sabés qué? Si yo voy a ir dos días fijos El resto le dedico a lo que hago hace 20 años Eso es lo que quiero Y con todo vapor Y con remando en dulce de leche Como siempre desde la Argentina Eso es lo que quiero saber A tu marido No, no Con todo oro Con todo oro de tu papá Yo hace 20 años que mi padre muere Y yo me dedico a manejar el acervo Se llama el acervo El legado de Kemble Que no solo es obra pictórica Sino también todo su archivo Es verdad Que no es poco Y no solo tengo la obra de Kemble Sino tengo la obra de la que fue la mujer de mi padre Durante los 60 Que también Que me quedaron todas las obras a mí Las obras de mi bisabuela Que era la abuela de mi padre Y que no es que son obritas Son todos artistas importantes Yo tengo todo ese archivo Y entonces de golpe me escriben Como el otro día me escribieron del Museo de Barcelona Que están por organizar una muestra Y me vienen a ver Digo, es un montón de trabajo Un montón de trabajo Me fascina Pero lo que me pasó Por ejemplo El año pasado Es que Como que me tomé un respiro ¿Por qué? Porque no es un trabajo Liviano Es un trabajo que tiene mucha responsabilidad Que es manejar ¿Entendés? Toda la obra de Kemble Manejar Su papá era Kenneth Kemble Que es un artista plástico Hay una obra maravillosa en este momento Ahí estamos dando una obra cortada Pero Maravillosa En el Mamba ¿Vos te venías preparando para eso? O medio que te cayó Bueno, no les voy a contar la historia Pero es una historia como muy triste Muy así como nada Yo me fui preparando Mientras mi padre se estaba muriendo O sea, él tuvo un trayecto Pero no era algo que vos como vocación Pensabas que iba a ser tu futuro No, tuviste que hacerte cargo Mirá, por eso te digo Es muy loco Yo empecé a estudiar Comercialización Que es como irme al otro lado Empecé Y después Estudié periodismo y comunicación Cuando él estaba vivo Y una vez que él muere Estudié historia del arte Mirá Qué increíble ¿Dónde entra la mujer del polista? En ningún lado Ah, Chocho Tu marido, Chocho En ningún lado Les cuento una cosa Yo he compartido Porque jugaba justo El marido ha jugado Esto es un amor Divino En Francia Y yo me iba con todo Me iba con perro Con chico Nada Y yo ¿Dónde está tu mujer? No Ella está estudiando No Ella está trabajando No Nunca la ha visto No, pero es verdad Pero sigo casada Totalmente No, no se ve nunca Combinamos que es un milagro No, el tema es así Primero ¿Pero nunca estaba? Nunca Bueno, pero hay distintas maneras No, yo tengo mis reglas A ver, decime Si la situación deportiva cualquiera sea Hockey, rugby Polo va Es muy temprano a la mañana Yo a la mañana duermo Primero Entonces yo no me despierto Para ningún hockey, rugby De nadie Totalmente No, no, no Son situaciones Yo sé que yo necesito Dormir a la mañana Yo sé lo que necesito Y me lo hago respetar ¿También todavía? Ay, yo duermo, sí Bueno, pero yo te estoy hablando De los viajes Vos decís que yo llegaba Y ella se iba Yo llegaba a la temporada Me estás haciendo quedar pesca No, no, no Ella se iba Se iba Con los chicos Con todo El tema es así O estudiaba Porque estudiaba Estudié Y no me quería perder los finales Nunca quise ser la mujer de Y generalmente En el polo Las mujeres cumplen un rol De acompañante Maravilloso Que yo Terapéutico además Me parece muy bien Y muchas lo usan de excusa Para no hacer nada Pero hoy es un reality Hiciste un reality Hablando de las mujeres del polo Siendo No, siendo Siendo mujer Exactamente Y yo dije Pero si nunca la vi Nunca fue Una amiga del polo Y bueno Era la distinta También tiene que ver Con tu pacto personal Con tu marido Exacto Ah, sí, sí, sí Él Tanto Igualmente siempre reclamaba Esta nota te va a venir En contra Esta nota te va a venir Pero está bueno lo que dicen Porque yo justamente No quería ser reality En su momento Porque eran Las mujeres del polo Y las mujeres del polo Yo vengo Laburando En cultura Laburando con un montón de cosas Y voy a ser la mujer Y después dije Bueno Me convencían De la mejor manera Que me pueden convencer Obvio Y entré y dije ¿Sabes qué? Es una experiencia Ahora me preguntás Ahora lo volvería a hacer Y quizás no Porque era un grupo Que muchas no habían trabajado Y yo tenía un montón de experiencia Había estudiado Me había hecho de todo Y esa cosa A mí no me gusta Yo tengo esta cosa Que Del tema de la mujer Que ahora está En boga Y ahora es Pero yo lo tengo metido En la genética Mi padre siempre fue un feminista Siempre tuve mujeres alrededor Muy fuertes Entonces eso de Pertenecer a las mujeres No, no, no No me siento como No No lo veías natural Pero aparte era una mentira Claro Entonces era como Igual sos así de toda la vida Justo te de haber conocido así Sabías Sí, sí, sí Porque nadie quiere que cambies ¿Entendés? No, no Pero viste que No, no Pero justo te ganaste el fiel No Justo es un santo Es un santo Te pasa que a veces el entorno Te la debe complicar también Porque si sos la uni Pero las temporadas que se iban Se iban mucho tiempo Se iban Y yo iba Lo que no iba Era todo Al fin No, pues si no Imposible con los chicos Porque en una cuestión soy yo Y otra cosa es llevarle a las criaturas Bueno, casi todas las mujeres De los poblistas tampoco Van al principio y al fin Por eso Tienen sus cosas Solamente No les excusa Pero el colegio de los chicos No pueden estar En el trabajo del papá Todo el tiempo Yo conozco mujeres Que hacen homeschooling Y los chicos no tienen Su grupo de amigos Pero ahora cada vez menos Homeschooling Es hacer el colegio En la casa Pero bueno Y los chicos no tienen su grupo A mí el tener un grupo de pertenencia Y tener amigos Y tener una rutina Para un niño Es algo bueno Positivo Entonces bueno Cuando generalmente Dejan de ir Cuando los chicos empiezan Con la secundaria ¿Cuántos años tiene el más grande? ¿14? ¿15? ¿18? ¿18? 18 es una bestia alta Con un cuerpo ¿Con el polo? Yo no sé Nada Bueno, qué maravilla Nada No sé si qué sé yo No, no No juega al polo Se está recibiendo Digo Se está Digo Es un verbo Continuo Presente Continuos Porque Seguimos terminando el colegio En algún momento Lo va a terminar Octavio Va a ser muy buen profesional Porque cuando elija la carrera Va a elegir lo que realmente le gusta Y hay muchos chicos Yo te lo digo por experiencia Son brillantes ¿Han chequeado? Brillantes en el colegio Brillantes Y después No saben dónde Pasa una materia Dos materias No, la facultad de la muestra No, la otra tampoco Prueban, prueban, prueban En cambio En cambio Hay muchos porcentajes de chicos Que en la secundaria Tienen que estudiar cosas que le traen Y no tengo ganas Y se llaman materias El día que eligen la carrera Son brillantes Y la terminan y trabajan A mí mi numeróloga me dijo Vos, este año Tranquila Que despega Que despega el chico Acordate lo que te digo Octavio Saavedra Octavio 18 Después tengo otro Que es un personaje muy particular Porque es como el calco de Kemble Es como igual a mi papadre Es muy impresionante Lo que pasa genéticamente Y tiene mucha libertad También es un desastre en el colegio Pero ese la tiene clarísima Porque es muy culto Le encanta la música Va a terminar su secundaria Y va seguramente a entrar en No lo sé A mí el colegio me empezó un bodrio igual No es que yo les digo Ay, el colegio No, el colegio Cómo está estructurado en este momento Me empezó una guitarra Pero es el único paso Para poder hacer algo después Como tercera cosa Sí, porque es el sistema Está marcado así Exactamente Y tenés que sacártelo de encima Si no te gusta No alargarlo a eterno Y Amalia, tengo la nena Ay, me llegó la nena Amalia Saavedra Que es como una nenita divina ¿Cuántos años tiene? 12 12 Todavía no empezó a salir Ni nada No Pará Pero hoy quiere ir a Lola Palusa Quiere ir con 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 No, con una mini Perdón ¿Cómo va a ir? Quieren ir a todos lados Donde quieran Y cómo Pero con una mini La pendeja Explícame No, aún no vas a un festival Va a ir con un jean Va a ir con un jean Va a ir con una casa Con un jean Obviamente Pero ella se tiró el lance Los chicos se juegan Se tiran el lance Y te prueban No, no, está tremendo Los tres Tengo tres adolescentes O sea, es el momento más No, no, está bien Está bien porque tu marido ya Creo que no viaja más No, no viaja más Están como volviendo a algo Hace un tiempito Ya hace un par de años ¿Estás contenta con eso? Estoy Tener una casa Todo el tiempo Haciendo sus cosas Y todo Es que yo no la estoy Es ella Claro Yo no estoy nunca en casa Yo voy, vengo El año pasado Viajé muchísimo Por Kemble El anteaño El año pasado No hice nada Me dediqué a la tele Que también es una experiencia nueva Me encanta sumar experiencias ¿Entendés? Entonces cuando me lo propusieron No lo pensé tanto Tanto De qué De qué iba Claro, claro No, porque si no me gusta Lo dejo Si no me gusta Lo dejo ¿Entendés? Entonces prefiero sumar Lo del reality Me abrió una puerta Que me pareció divertido Al principio no quería Cuando acepté Me puse con todo Bueno, quizás lo de Moria No hubiese pasado Si no pasaba el reality Pero por eso te digo Es así Yo asumo Después en todo caso Puedo aflojar y largarla No es esta única Julieta pregunta a alguien por acá Sí, sí ¿Se nota? No, no, no Un televidente Claro, con todo lo que Lo que te dedicás a tu papá Digo no hay en un hermano Que ayude, ¿viste? No, ayudar No, pero tengo una media hermana Que es americana De su primer matrimonio Mi papá se casó cuatro veces Y el primer matrimonio Tuve una hija Que es Catherine Campbell De Skatey Que es mi media hermana divina Pero que me cedió Todos los derechos Porque vive afuera Para que yo maneje todo Así que todo está Ahí Y acá otra televidente Que se preocupaba Dice que era su favorita En Lucky Lady Que era el programa de este, ¿no? Era su favorita Dice Cla del Palomar No voy a preguntar Qué otra sabía Para no ver No, pero era la anti-mujer polista Porque era la Todos a los menos ella Claro Pasaba el marido Y decía Otra vez práctica Otra vez Claro No sabía lo que era Sí No, está muy criticada igual El reality Pero bien criticado Está bien Que la gente critique Pero sí De mayor experiencia Te dejó plata ¿Qué más querés? Sí, no, no Nada que te avergüence Contame una cosa No Vos de Te veo que hablas mucho De tu papá Sí Y de tu mamá Mi mamá vive En este momento No está pasando Por su mejor momento Porque se cayó Se quebró de edad Pero vive Mi madre Se conoció con mi padre En el Ditela Ella bailaba Fue siempre una mujer Muy creativa Pero con ciertas dificultades Para concretar Sus creaciones A diferencia de mi padre Entonces Es distinto Tengo la relación De mamá e hija Con mi padre Lo que pasa es que Nada Me queda todo un legado Digo Es mi papá Pero aparte es Kemble Yo hablo de Kemble Y por Maradona ¿Viste? Maradona Pero es como una manera De sacarlo afuera Y poderlo objetivar Y es muy difícil Chicas Cualquier cosa que tenga que ver Con el arte Con la creatividad Con la ciencia Con algo Está muy bien Es muy difícil salir Porque no hay ningún apoyo Bien Estamos terminando el programa Terminando la semana Y lo tenemos que hacer De la mejor manera Que es comiendo A la mierda Aproveche Sí, cruces en cámara No tengas problemas Por favor ¿Vegetariana? Vegetariana De tres años De tres años ¿Vegetariana? 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 ¿Vegetariana?